La cuota es 1.000 ¿Eh? Si entonces es 1.000, la cuota. Ya estamos 1.000. Le meto 100 más, que no. No, que no. Le metas más. Igual hasta ahora es una exageración de vueltas la que lleva. No, ahora va a hacer 1.000. No, ahora va a hacer 1.000. Carino, si tienes más bobinas de esas que nos vistes, ya las hemos gastado todas. Me parece que quiera una sola. La mitad de las hay más por allí. Tiradas, tienes que tirar por ahí. Claro. Aquí es la hilo, aprovechamos, ya has visto. Es por eso mismo. No hay que tirar nada. Hay que… Todo lo que se pueda aprovechar… ¿Vale? Amigo mío. Bueno, cuando quieras, sí. Pues ya está. ¡Vale! ¡Vale!